Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar un número de teléfono en Motorola Edge 30 Pro. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes. Aquí buscamos la opción números bloqueados y aquí arriba podemos activar y desactivar el bloqueo de números desconocidos y más abajo podemos bloquear un número manualmente introducimos un número aquí y luego pulsamos bloquear a la derecha y ahí está el número de figurantes vista negra y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y confirmar desbloquear y ahí está como ves el número, ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.